Dentro de unas semanas en Colombia se podrán adquirir en farmacias o en droguerías o en algunos otros establecimientos pruebas para detectar el COVID-19. Estas pruebas son las famosas pruebas caseras o pruebas autoaplicadas. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Estas pruebas funcionan detectando los antígenos o unas partes del virus de los cuales nos, así como dice la prueba, permiten identificar si la persona tiene COVID o tiene infección por el virus causante del COVID. Estas pruebas se caracterizan porque la persona sola debe tomar la prueba. Todas estas vienen con unas instrucciones muy claras y precisas de dónde debe tomarse la prueba. La mayor parte de estas pruebas se toman de las secreciones que hay en la nariz. No es necesario tomar esa prueba hasta el fondo, como se realiza con la PCR u otras de las pruebas realizadas en laboratorio. Son pruebas donde la persona sola puede tomar la muestra y nos llevan a tener un resultado muy pronto. Esto es lo que también se ha llamado pruebas rápidas, de las cuales se puede tener un resultado bastante rápido. ¿Qué hacer con el resultado? Si ustedes en el futuro adquieren una prueba de estas, ¿qué hacer con el resultado? Primero, la primera recomendación que aparece en este documento del Ministerio, donde está una ABC, son recomendaciones de cómo usar estas pruebas. De las primeras cosas que sugerimos acá, de las primeras recomendaciones que se encuentran es que estas pruebas deben usarse preferentemente en personas que tienen síntomas de infección y idealmente deben utilizarse entre el primer y el séptimo día de síntomas. ¿Por qué? Porque es en el momento donde es más probable poder recuperar esas partes del virus, recuperar ese antígeno y la prueba tiene una mayor confiabilidad entre estos días. En las personas que no están sintomáticas, la prueba tiene un rendimiento un poco menor. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen muy pocos síntomas son asintomáticos sabemos que tienen menos cantidad de virus y podría la prueba confundirse. También podrán utilizarse estas pruebas en personas asintomáticas. La recomendación es que se hagan, por ejemplo, una persona que está asintomática pero que supo que estuvo en contacto o que sospecha estuvo en contacto con el virus. Si quiere, por ejemplo, ir a hacer una visita a un familiar del cual no quiere llevarle el virus, podría hacerse esta prueba también. Pero hay que tener en cuenta que en personas asintomáticas estas pruebas tienen una capacidad menor de detectar la infección. Ahora, ¿qué hacer cuando las pruebas salen positivas? Si al hacer esta prueba autoaplicada la prueba sale positiva, la persona, la indicación aquí, la recomendación fuerte es aislarse por lo menos durante siete días a esperar a que la infección sea y a que la posibilidad de transmitir la infección sea menor si la persona está aislada. Si durante esos siete días de aislamiento la persona tiene síntomas severos, siente falta, una falta de aire, dificultad para respirar, que se está ahogando, que no se siente bien, debe consultar al médico. Pero si esto transcurre como un cuadro gripal, unos síntomas que no son graves, algunos medicamentos analgésicos para mantener, para manejar los síntomas, algunos de estos analgésicos que se pueden comprar sin fórmula médica puede ser suficiente. Debe también tenerse en cuenta que es posible que la persona tenga síntomas pero la prueba salga negativa. En estos casos lo más probable es que la persona pueda tener infección por otro virus. Estas pruebas solo detectan la infección por el virus que causa el COVID-19. La persona puede tener síntomas causantes por otros de los virus que causan la gripa, que causan la influencia, la influenza, perdón, y esta sea la razón. En estos casos también la indicación es que la persona permanezca aislada porque aunque no está infectada por el virus que causa el COVID-19, sí tiene una infección respiratoria por otros virus que podrían enfermar a otras personas. Por eso nuevamente lo ideal y la recomendación es que esta persona sintomática se mantenga aislada. En los casos en que la persona está sintomática y la prueba sale negativa, estas personas pueden retomar su actividad normal, pero siempre recontando que estas pruebas pueden fallar en este tipo de personas. ¿Qué más se puede hacer con esta prueba? Estas pruebas serán adquiridas de bolsillo de las personas. Las personas las deberán comprar en las farmacias con sus propios recursos. Estas pruebas además no sirven como evidencia de aislamiento, o sea, las personas no pueden solicitar ni el certificado de aislamiento y tampoco pueden solicitar una incapacidad solo con base en estas pruebas. Si una persona se realiza una prueba de estas y sale positiva y requiere un certificado de aislamiento para su actividad laboral o requiere una incapacidad, deberá consultar a su EPS y nuevamente será el médico de la EPS, según la condición de salud en que lo encuentre. ¿Le expedirá una incapacidad o le expedirá... Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!